A la pregunta de esta, de héroes, que eres la primera persona a que jamás me pregunta sobre una posible reunión de héroes. Esta mañana me estaba acordando, me estaba pensando en una analogía, y pensaba en un hombre y una mujer que están en el altar, a punto de casarse, y viene un amigo y le dice, ¿y para cuándo vas a volver con tu exnovia? Y el novio le responde, bueno, es que estoy aquí, Corán, me voy a casar. Yo ahora, en este mismo instante, estoy casándome con este disco, con un año por delante de gira, y entonces el amigo dice, sí, 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 pero independientemente de eso, existe posibilidad, está la puerta abierta, ¿a qué vuelvas con tu exnovia? Y dice, bueno. Y dice, bueno, no sé si debería decirlo aquí, en voz alta, ¿no? Es que están faltando ustedes al respeto a mi novia.